¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! Y bueno, esta vez... Vaya... Vamos a ver cuando... No tenemos prácticamente casi nada de dinero Fue lo que nos quedó la última vez que... Quisimos maquear y que no volvimos Entonces decidí hacer un video de cómo conseguir dinero rápido Si eres de rangos bajos, obviamente Esto te va a servir un ejemplo Si eres del rango que yo estoy para abajo Uy, estamos quedando un poquito Y lo vamos a hacer... Vamos a hacerlo algo rápido Vamos a ir a la mina H Que es la mina que más minerales te da Obviamente Vamos a agarrar algo de minerales Vean, aquí te da bastante, bastante mineral Vale Vamos a ir agarrando, como les digo Todos los minerales Para hacer los quests Esta es la forma más rápida de conseguir dinero Haciendo los quests Que te va dando el mismo juego O sea, la verdad No necesitas hacer prácticamente nada más Vean, esta mina está hiper genial O sea, es de las que más... Más stacks de menas te puede dar Vean, aquí Yo necesito nada más Un... Aproximadamente un stack de... 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 De carbón para hacer el quest Eh... Se necesitan, eh... Para hacer los quests Diez stacks de menas de carbón Eh... Seis stacks de menas de... Redstone Un stack de menas de... 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 Y... Y... Eh... Cuantos stacks serian allí? Nueve stacks de... 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 Iron Para hacer un stack de bloques Vale, aqui se nos... Fue un poquito el internet Vale, como que esta... Como que esta un poquito lagueado Creo que soy yo eh Realmente no... No es el servidor Creo que soy yo El que esta... Un poco lagueado Eh... Vean, que el servidor avanza bastante bien Pero eh... Yo soy el que tune No se porque A lo mejor porque es domingo y está la mayoría de mi familia aquí en mi casa Entonces, sí, como que se va un poquillo el internet de que lo están usando Vaya, necesitamos casi casi que otro stack de redstone Entonces vamos a ponernos a caminar un poquillo, nada más un poquito O sea, realmente no necesitamos mucha redstone Nada más un pequeño stack más Traería mi paro, pero se me olvidó, lo dejé en mi celda Iría bastante rápido por él y sacaría un stack de redstone Pero es verdad que la redstone sí que hay bastante, pero no tanta Entonces, sí, sí es un poquito tardado conseguir la redstone Más que nada es mucho más fácil conseguir, no sé, carbón, hierro y todo eso que redstone Pero en minas altas ya la redstone abunda, o sea, abunda demasiado, demasiado O sea, ven ahí hay un poco más de redstone, 57, 58, perfecto Pues les digo aquí, vean, esta te da demasiados, demasiados minerales O sea, en verdad te da mucho mineral Esta mina es de las que más minerales te da Y obviamente si ya no los pudiste vender todos porque sobraron del quest que hiciste Los puedes vender así normal Y la gente te los paga bastante bien Lo que es el carbón, la redstone La redstone casi no, pero el carbón y el hierro te lo pagan bastante, bastante bien Entonces vamos a ver un video más aquí A ver, si conseguimos unos 4 más de redstone Con eso me conformo Porque ya tendría un stack Y ya nada más tendríamos que comprar un stack más Entonces ya sería bastante, bastante sencillo Pero recordemos que al inicio del video mostramos cuánto dinero teníamos Y teníamos 2000 nada más Teníamos 2000 de dinero Entonces seguimos con 2000 Pero vamos a ver ahorita cuánto sube Cuando hacemos o cuando hagamos todos los quests Que está bastante, bastante bien Y bueno, esto yo lo estoy haciendo porque ya tengo bastantes stacks juntados Pero tú podrías conseguir muchísimo más dinero del que yo consiga Y esto es por una sencilla razón Un ejemplo, ahorita podemos ver que yo ya junté casi Este, 1, 2, 3, 4 stacks de piedra Si junto 10 stacks Obviamente voy a conseguir todavía más dinero Porque puedo vender estos 10 stacks de piedra A una persona o irlos a vender en el laberinto Que si no sabes cómo pasar el laberinto Tenemos un video en el canal explicando cómo pasar ese laberinto Que está bastante, bastante sencillo de pasar Ya cuando te lo memorizas Es bastante fácil y sencillo, eh, pasarlo Vamos a quitar nomás la capa de aquí arriba Porque necesito nada más 4, no, miento 3 de redstone Y la redstone sale bastante, bastante rápido, eh O en teoría debería de salir bastante rápido la redstone Pero no, no encontramos más redstone, eh No encontramos redstone Es lo que necesitamos Ya nada más para irnos de aquí, de esta mina Eh, 4 más, 4 más de redstone Y nos retiramos de esta minita Compraríamos un stack más de redstone Y listo, acá en uno de redstone Esto también, o sea, puedes venir a minar Y ya nada más ir por esto, o sea, cual le digo Yo con mi faro, eh, la verdad avanzo bastante, bastante más fácil Pero quería hacerlo así Eh, una por si me olvidó Y otra porque, eh, para que ustedes vean que La verdad es bastante sencillo ir a minar así normalito Ya, este, ya enseñamos cómo conseguir ticos Por toque de seda y todo eso Entonces, eh, no es excusa el que digan Ah, es que no tengo un toque de seda O cosas así por el estilo Porque la verdad es, este, bastante, bastante sencillo Conseguir un toque de seda Yo los consigo bastante fácil De hecho, se me estuvo O sea, estuvo a punto de romperse ese toque de seda O sea, de hecho, se rompió Pero, pero Y me lo regresó el ajo O sea, se rompió, listo Y de repente volvió a aparecer Entonces digo, wow, qué, qué, qué suerte Acabamos de tener, qué suerte Vale, no, no creo que haya en estos Ah, genial Iba a decir, no creo que en estos cuatro bloquillos Que sobraron, eh, llega a haber algo de De redstone Pero, eh, bueno, ya nada más vamos a quitar Me paciencen el redstone de aquel lado, eh Ya nada más vamos a quitar todo esto Eh, bueno Y acá hay más redstone, eh Genial, genial Más Es que, en serio Hay demasiado, demasiados minerales en esta mina Yo creo Ya nada más vamos a quitar estos Y ya nos retiramos Porque hay demasiado O sea No terminas de quitar unos cuando ya te aparecen otros, eh Vale, vamos a romper aquí, este, esto Para poder meternos aquí Y vamos a nuestra Vamos a Okla, eh, homse Y, vale Mucha comida Eh, vale Con cuidado Uy, este tipo vendía ahí Los O buen de hilos En 200 212 mil Está bastante carixto y todo Pero bueno Vamos a ver Eh, vale Vamos a escribir bien Pues Y Yo ya tenía casi por completo Este reto O sea Pueden ver Me faltaba poquito Vale Completamos este reto Ahorita lo cobramos Vamos a ver Este reto Eh, nos faltó Un stack Eh, ciertamente Vamos a ver Eh, esto de aquí Ya, ya está por terminar Esto del carboncillo Digo, del iron Eh, un pa' de uno más Un pa' de este Terminio Vamos Vamos a jalar esto Esto Vamos a craftear Necesitamos Eh, 64 bloques de esto Eh, y Perfecto Y vamos 54 61 Eh, vamos 61 Vamos a apuntar 62 Es en serio O sea, no me Ni siquiera me va a dar Para Para los 64, eh Vamos a tener que Hacer un poquito más de esto Y Eh Aquí vamos a jalar esto Con esto apuntamos 62 bloques Y nos faltarían Eh, dos bloquesillos más, eh Vamos a Cobrar El Pues De la El carbon Perfecto Y Vamos a poner Alguien Eh, de Red Esto Eh, vale Eh, vamos a poner Esto Y Ahora si Alguien vende Redstone Eh, vamos a esperar Un segundito A ver si alguien Eh, vende por ahí Redstone Eh, va Vamos a ir viendo Este tipo Vende Esto Vean Si Si nosotros Hubiéramos hecho El quest De aquí Te pide de 10 Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 De hecho vende las 10 Para hacer el quest Que son Este Eh, vean 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 También vende También vende El de El de Para hacer la Encuesta De 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 Ah, lo perdí Vale Te vende esto Son a 11,000 Sería 22 ¿No? A ver Vamos a ver Este ¿Cuánto te pide? Este Te pide No Te pide No Es tax No Este Es bastante Pero te da Bastante Te da 60,000 De dinero Eh Perdón Necesitamos Necesitamos Que alguien Nos venda Una De reto Porque Tengo Tengo Bastante La Entonces Vamos a Hacer El reto De la La ¿Qué Te la Pueden Comprar? Te la Vende De 7,000 7,500 O sea Realmente No es Tan Cara Y Te da 13,000 De Dinero Eh Entonces Vean Cuanto Dinero Ya Este Money Ya Tenemos 36,000 Entonces Eh Con Dos Retos Con Dos Retos Que Hemos Hecho Eh O sea No Es No Es Tampoco Que Ya Este Habremos Completado Bastante Retos Vamos A hacer El Cuesto De La Del Iron Ponemos Esto Y Este Te da 35 O sea Vean Vean Cuanto Cuanto Money Y Ya Tenemos 70,000 Y Uy Vende Cristal Pero No No Vende Cristal Yo Lo Quiero Es Redstone ¿Por qué Nadie Vende Redstone? Eh Nadie De F ¿Sabe Picar Bien? O ¿Qué? Este Vale Eh Vamos A preguntar Nuevamente Eh Nadie Vende Redstone Eh Vale Este A ver Necesitamos Un stack Nada Más Para Poder Hacer El Cuatro Cuesta De Cinco Si no Vale No Cuesta Uno Dos Tres Cuatro De Cinco Cuesta Podemos Hacer Cuatro Bastante Sencillos Bastante Rápidos Eh Pero Nadie Nos Vende El Dinero Pero Bueno Como Podemos Ver Este A Ver Este Si hubiéramos Hecho Este Nos Da Veinte Mil Hubiéramos Contado Noventa Mil Nada Más Cuatro Los Puros Pues Y Obviamente Si te pones A Vinar Vas A Dar Stone Que La Stone La Puedes Vender Este Ya Saque La Vendas Por Dinero Sabemos Tres Mil Entonces De esta Forma Puedes Sacar Bastante Bastante Dinero Y Bastante Bastante Rápido Y Sin Usar Ningún Faro Ni Nada Por El Estilo Este Tipo Vende Protes Me Trabe Protes Cuatro Para Si Hibiéramos Comprado Para Hacer Este Reto Este Te pide Como Digo 10 Stacks Ese tipo Los vendría 1800 Serían 18 Mil Tu Le Estarías Ganando 3000 Al Quest Pero Es Algo De Aquí Le Ganarías 3000 Un Ese Son 7 8 9 10 11 12 13 Estarías Ganando 6 Estarías Ganando 9 Mil De Este Si Las Compras Están En 1800 Igual A Este Le Ganas Más De Este Ganas Como 9 Mil Osea Ganarías Si Compras Todo Ganarías Unos 20 30 Mil Pero Si Tu Lo Minas Ganas Hasta 100 O 150 Mil De Puro Dinero De Hacer Los Cues Y Bueno Amigos Esto Ha sido Todo Nos Vemos Hasta La Proxima Adiós